Bueno, hermanos, ¿cómo están en este mes de febrero? Un mes medio sándwiches, algunos van, otros vienen, decían que algunos están de vacaciones, dicen que son malos que están de vacaciones, los bendecimos para que la pasen bien. Pero declaramos que acá nosotros vamos a pasar bien también, ¿verdad? Y cada vez que nos reunimos en el nombre del Señor, en la presencia del Señor, ¿qué hay? A ver, acuérdense de la presencia, hay bendiciones, ¿qué más? La bendición de vos, es bueno, y eso es para vos y para mí, yo pensaba, digo, hay un reciclo que dice, este es el día que hizo Jehová, nos alegraremos en el nombre del Padre. ¿En qué nos vamos a alegrar? A ver, ayúdame a interpretar este versículo. El texto dice, este hoy, hoy es 17, es el día que Él hizo, como hace todos los días, pero hizo este, y a su vez es el domingo. Pero en este día, ¿qué tenemos que hacer? Alegrarnos y nos damos. Muy bien. Alegrarnos en el Señor, en primer lugar, y alegrarnos en el día que nos dio a Dios. Porque estamos en tiempo, y dice la mente, pero hoy día son malos. Pero, aunque los días sean malos, ¿eh? Para un hijo y para una hija de Dios, para un joven, para un adulto, para quien sea, no es malo. Ningún día es malo. Porque el Señor está con uno, porque hay un propósito de Él, porque tiene nuevas fuerzas para nosotros. Ahora, si no creemos que este día lo hizo el Señor, y no creemos que en la relación con Él recibimos el gozo, vamos a pasar un día triste. ¿Vos crees un día triste? No. Qué linda evidencia la de ustedes, que venían a la casa, el corazón de ustedes se dispuso. Hoy fue una gran sorpresa, siempre, uno saluda a Chávez, y viene una hermana y me dice, mira, tiene que ser posible ese pacto, gracias por él. Y yo le digo, gracias por dejarme venir, gracias por la oportunidad de venir, porque esto es una decisión del corazón. Estamos aquí no porque nos empujan, ¿eh? Estamos aquí porque el corazón nuestro, ¿eh? Mediado por el Espíritu, y aquí estamos, para poner contento el corazón de Jesús. ¿No sabías? Dios se agrada cuando sus hijos lo buscan, lo adoran, y lo escuchan. No sigo con la lista, porque si no dirían, yo bebé, se me va a dar, no, 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 no. Pero Dios se agrada, y a veces no tenemos conciencia de eso. ¿Qué lindo es hacer? Poner contento a alguien, ¿verdad? Primeramente, hacemos poner contento al Señor, y hacemos poner contento a la hermana, la conciencia de Jesús. Recién cantamos esta canción, cuando pienso que Dios me ama. Antes de cantarla hoy, ¿cuál fue la última vez que me he salido? Algunos piensan todo el día, yo, debe decir la verdad, mucho quiero vivir a la hermana. Y a todos los que soy un siervo de Dios, hijo de Dios, a veces los días se piden escapados, sin que yo tenga presente, es que es un día de vida que me da, y que tengo que tener presencia, conciencia de su presencia. La canción decía, cuando pienso que Dios me ama, acordame de pensar más, acordame de pensar más, como decimos mejor, de pensar más seguro de que Dios me ama en este día. Pero surge una pregunta, la bien pensar, pero hay algo más, ¿qué puede ser? No solo pensar, sino sentir, o no, o no se siente la presencia de Dios. A ver, ¿habrá alguien que esta semana puede decirnos la presencia de Dios? Yo cuando hablo de Dios, las penas se paran ahí, porque cada contacto del corazón de uno con el corazón de Dios, deja una marca, y deja una asistencia poderosa en el corazón. Pero, pensar es importante, pero también es importante sentir, que Dios me ama, y te sientes cuando su esposa lo ama, cuando sus hijos lo aman, ¿sentimos o no sentimos? Ah, claro, Él es Dios, entonces no lo vamos a sentir, porque es un pecado, esto sube por tiempo y algunos que viven por sentimientos, y no estamos de acuerdo con que sostienen una doctrina de sentimientos, no vivimos por sentimientos, vivimos por fe, pero la fe verdadera nos lleva también a sentir. Bueno, hay una experiencia, ¿no? entonces, pensar en que Dios me ama, sentir que Dios me ama, creer en que Dios me ama. ¿Quién cree que Dios lo ama? Ah, dígame por qué, entonces. Ah, bien, por todo lo que hizo en tu vida. Si yo iría para contar, ¿sale? A ver, alguien más, me puede decir algo. A ver, allá está. ¿Querés venir acá o te animás, o yo voy para allá? Bueno, voy para allá. ¿Eh? Venga para acá, así me escuché, a ver, no me viene también, muchachos. Porque al entrar, y al saludar a Isla, en el templo, me relacioné otra vez con este hermano, Beto, Beto, y nos acordamos un poquito, pero en seguida yo percibí que de su corazón salida algo importante. Todas sus palabras no fueron más de gratitud, de gloria, paz, y de la sangre. Y eso merece ser compartido. Yo le voy a decir hoy que diga mi testimonio, porque esto, que exprese algo, porque miren, nos hace bien escuchar a aquellos que están pidiendo una relación fresca con Dios. ayer estuve en una reunión linda, en un casamiento, bárbaro, tuvimos un tiempo culto, precioso, en la alabanza, tranquilo, pero bueno, con el Señor, a tal punto que todos los familiares de los novios que eran de conversión me venían a preguntar ¿qué les pasa a ustedes? Pero de buena niña para decir ¿qué hay acá? Porque cuando está en la presencia de Dios algo se percibe, ¿eh? El corazón palpita de otra manera. Si yo vengo acá, 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 si yo vengo acá dentro me salió sola y se lo puedo decir, te puedo mirar a los ojos. Pero vamos a escuchar este testimonio, porque esto es para la gloria de Dios. Yo mismo sabemos que lo ven en el que vienen tres, si me parece, ¿eh? Vamos a ver dónde avanzamos hoy, ¿eh? Pero tiene que ver con esto, con que tenemos un Dios grande y maravilloso que nos ama, pero que hace falta que le correspondamos al amor. Un joven diría que le demos bolillas al Señor, ¿eh? ¿Vos le das bolillas a la semana al Señor? ¿eh? Bueno, yo sé que sí, porque si no, Bucana no diría lo que está diciendo. Pero entonces, vengo, a ver, contanos un poquitito en tus palabras y en la experiencia. Sabemos que Bucana no puede caminar mucho, todavía, pero está caminando, ¿eh? Dale. Hola, Adelito, primero que lo relacionan a todos los hermanos presentes, a los que no pueden estar tan bien, porque todo hablando por mí, cuando yo estuve en una operación con el gerante, me sacaron riñón, con el tema de los tumores cáncer y piñón. Y bueno, con mucha oración, gracias a Dios, salió todo bien. No solamente solamente eso, también en verano de las, de los garros, también, otra operación grande, siempre, porque salió, siempre, junto a Dios, siempre las oraciones de todos ustedes, que llegan muchísimo. Después de la hermana, hasta el otro día me lo hace un paro para el hospital. En el hospital, seis minutos muertos, Dios la resucita. Gloria a Dios. Y bueno, estuvo desencarnado, pasándola muy mal una semana. me pasó algo que, poco nos pueden contar lo que saben. Yo lo he contado a muchos, por ejemplo, cuando yo peleaba, para que la la copa era mi madre, golpeaba todo, donde se caía, lo rompía, porque lo quería proteger a mi cabrita, proteger a mi cabrita. Estuve una semana así, hasta que vi una luz tan luminosa, en una estiracetal, muy luminosa, feliz de azul, y ahí quedé. Me desperté el otro día, los médicos no podían decir, porque yo compreaba mucho, todavía tengo muy poquito, porque lo tengo, pero compreaba muchísimo. Dios puso la mano, y me sacó la gozuela de las cosas. Y ya poco estoy saliendo, gracias al Señor, y gracias a la adonación de todos ustedes. Y sigo el día al día con unos pastillos, que hay que hacerlo, y bueno, hasta ahora los médicos me han dicho, vamos por buen camino, yo sigo orando, y sigo creyendo a Dios, y le doy la gracia al día, por la vida que te da, por estar abriendo los ojos, y por dar un día más de vida. Dios es muy grande, es muy grande, es mucho más grande del universo, es único. Yo le doy las gracias al Señor, y le doy las gracias a todos ustedes, por las oraciones de todos los días, gracias a ustedes, por todos los que estamos enfermos. Así que le agradezco el corazón, e infinitamente muchas gracias. Amén. Un aplauso. Bueno, ¿qué les parece? ¿Tenemos un Dios maravilloso o no? Amén. El que vive, lo que vivió a los hermanos, estos muchos, quizás pasaron algo, así que yo una vez, yo no le decía a nadie de eso, me mandaron a mi casa para que me muera, no le decía a nadie, pero es esa situación que usó Dios para mostrar en mí su gloria, su amor y su poder que acá estoy. Hace ¿cuánto? 40 años, y estoy mejor ahora que hace 40. ¿Quién lo hizo? El Dios. Pero este Dios creo que es bastante desconocido, él quiere que lo conozcamos en toda su majestad, en toda su discusión, tenemos cantados y todo Dios pobre, el corazón poderoso, y el político no va a poder. Y bueno, está bien, pero no nos queremos parados. ¿Por qué? Porque Dios quiere preparar cosas increíbles para nosotros. Estamos en tiempos muy difíciles, ¿verdad? Donde todo está complicado, el mundo está complicado, hay enfermedades, hay gente sin trabajo, hay gente que no puede pagar el alquiler, hay gente que no puede comer, hay muchos de ellos, hasta hay hermanos en Cristo, hoy teníamos la 40 semanas que vino la noticia, el pastor que tuvo preso ayer en Venezuela, que lo liberaron. Y ya hay otros casos que pasó lo mismo, pero son personas fieles que también están pasando momentos difíciles. ¿Saben que los momentos difíciles no son una desgracia, sino son una oportunidad que Dios nos da para mostrar su gloria, para que lo conozcamos y para que tengamos de él la ayuda que estamos necesitando? Porque no es suficiente decirle a Dios a ayudarnos, es necesario conocer a un Dios de poder. Porque si yo creo lo que él me dice, lo tengo, lo vivo y lo experimento, porque él tiene todo poder. Si no lo creo, me quedo en la nota. Si no lo creo, pasa el tiempo. Y a mí se me pasó el tiempo en muchas cosas, pero el 80 está atento de recuperar el 80. Apurate vos, ¿cuánto hay de 80, Carlos? Somos 3, 4, 3, 3 o más. Los bendecimos a todos para que nos pasen. ¿Eh? Lleguen fuerte. Bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 90. Y por ahí está la abuela, ¿cuánto tiene? Como 103, ¿verdad? Abuela, bien. ¿Cuánto tenemos? 97. 97. Ah, pues ahí. 5, ¿sabes? Y esto es gracias a Dios, porque el bueno de la vida de esa persona. Y el que vive en Dios, va a tener problemas, pero va a llegar bien lejos. No porque es sin humano, sino porque lo tiene a Dios. ¿Eh? Dios, entonces, cuando uno lo tiene a Dios, Dios lo tiene a Dios. Y cuando uno lo tiene a Dios, hace plan ya, ¿eh? Dejad de llevar, porque las bendiciones ya las tiene preparadas, como hablamos hace unos comisiones, esas grasas. ¿Se acuerdan? Dios tiene un plan para la vida, y cada uno de nosotros. Pero ese no es el tema de esta mañana. El tema de esta mañana, justamente, es hablar de un Dios maravilloso que nos conocemos, de un Dios poderoso, pero de vez en cuando, no sé qué le pasa a ustedes, pero de vez en cuando, yo puedo ver el poder de Dios que se muestra de una manera especial. Dios es especialista, ¿eh? En hacer cosas y en manifestar su poder. Cuando Jesús vivía, caminaba en la tierra, lo que él decía, se lo llevaba al viento, ¿eh? El que lo tomaba, lo recibía, lo creía. ¿Se acuerdan de alguien que hizo eso? Vamos a alguien simple para entrar en esta idea. Aquella mujer que tuvo toda su vida enferma. ¿Y qué dice? Lo tocó a Jesús, tocó su mano y fue, y se acuerdan. Quizá uno piense, yo no tengo Jesús, pero cuidado, tenés el Espíritu de Jesús, si ya no se invita a Cristo. Y si tan solo pudieras creer que Él puede, ¿qué no va a hacer? En esta mañana, ¿qué te pasa? ¿Cómo te vas? Te vas anotriado, estás desesperanzado, estás desanimado, tenés una enfermedad. Cualquier enfermedad, pero a veces si ya es mejor o nunca, a veces te muero, yo la pasé a esa también, y acá estoy. Y la gloria es del Señor. Como Beto nos contaba también, una cosa es pasar porque Él pasó con Dios, y otra cosa es haber vivido sin Dios. Él hablaba de romper cosas, y claro, quien no hace cualquier cosa frente a Él está, el alma está mal. No hay derecho a seguir estando mal del alma si Jesús está en nuestro Dios. No hay derecho. Porque Él es fuente de vida, Él es fuente de gozo, Él es fuente de todo. Solo hace falta que le creamos. Increíble, Señor. Veo uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, no, hermano. Perdóname, no sé si me equivoqué lo que dije. Mira, el que está haciendo de Jesús, lo ves que su vida es hombre, lo ves que su cara es hombre, lo ves que su respuesta hacia otras personas es otra. Lo ves que su respuesta a los problemas es otra. Porque ya no murió acá en su vida, como dijo el apóstol Pablo. No ya yo, sino que hice conmigo. Pero hay cristianos que a veces van transitando este camino de la vida cristiana que hay más de nosotros que de los de Él. O no. Y eso tiene que morir y aprovechar morir ahora si querés más, porque es la palabra fresca, natural de Dios. pero nos está llegando a tocar en nuestro corazón para que nosotros sepamos que Dios nos amó de tal manera que vio la vida de su hijo para que si su hijo muriera perdoname el abuso, pero no para que se muriera después, sino para que se muriera y su obra repercutiera en la vida de todos los que le recibieran. Y yo lo recibí al Señor cuando tenía 13 años. hice lo que pude. Dios me guardó en el cabido ordenado y todo. Pero hoy ya pasaron 67 años y hoy yo quiero seguir recibiendo a Jesús. Jesús es grande. No se canta esa canción. Es grande. No sé si la cantan aquí pero se habla del Señor grande. Y el apóstol Pablo, uno de mis mentores, dice, él había vivido una vida difícil, ¿no? Pero está llegando al final, está terminando su trabajo para Dios de la tierra y le dice, mira, todas las cosas terminales las tengo ahí. Le pone una palabra fuerte. Alguno diría ser mentales. No, no tengo por basura. Porque se dio cuenta que el ocuparse de las cosas detrás de él, ocuparse del Señor del Eterno, trae vida y paz. Lo que vos y yo necesitamos cada día caminar relacionado con el Señor en todo lo que tenemos que hacer. La llamada de casa en su casa, en el antepapa, haciendo esto, estudiando, trabajando, porque no solo las mujeres le dan papas, a mí me toca a veces el cuerpo de la pata. No es que ya me mande, ¿no? Bueno, alguna vez no. No. Pero recién decía algo más fuerte, que no puede ser que teniendo un salvador tan grande, su salvación no se vea en mi persona. Este es un tiempo de cambio, siempre, siempre tendrían que haber sido un tiempo de cambio. Pero más, no sé, si será como me queda poco ya, o no, no sé, porque a veces yo digo que me tomó un malo cheño. Pero, lo que yo quiero es tener más de él, no solo para beneficiarlo, sino, primero, para corresponder a lo que él hizo con él. Y no solo hizo que dio su vida hoy, está llorando el cuerpo, sino está llorando. ¿Sabían eso? Porque dice, está sentado a la fiesta de su padre, intercediendo para que yo aproveche todo lo que él ganó, y él ganó todo, esto. Porque, ¿te acordás las palabras finales del hijo de él? Con su mano es. Toda la obra necesaria para que el ser humano pueda relacionarse con Dios, al tener tratos con Dios, al tener el beneficio de Dios, hoy sigue bien. Y hoy tendría que haber mejores creyentes que en la época cuando se inicia la iglesia primitiva, que todos eran de un corazón y un alma. Bueno, cuando leemos así, en los evangelios que hablan de la iglesia que nace en Pentejoqués, era una iglesia agrupada en torno a la persona del espíritu, se amaban unos a otros, eran todos de un mismo corazón, tenían un alma, servían con gozo y vivían con gozo aunque no les era fácil. No era fácil ser cristianos a la iglesia. ¿Sabes? Viene un tiempo que no va a ser fácil ser un verdadero cristiano, porque vamos a tener problemas. ¿Pero sabe qué? Dice allí en Juan, Jesús dice, miren, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero, pero, confiamos. ¿Confía en vos? No, confía en mí. ¿Por qué confía en mí? Porque yo vencido. Y porque yo he vencido, traslado la victoria, porque la obra es de bien y no es de nosotros. Yo he vivido un tiempo de cristianismo, de esfuerzo, de la carne, de por ser mejor. No, sí. Tenemos que recurrir a la gracia de Dios para recibir la plenitud del Señor en los nuestros corazones. Me fui por completo en el sermón, pero no importa. El Señor tenía que decirle a vos y a mí, a mí, a mí, a decirnos a mi Padre. Pero vamos a leer un pasaje en un ratito más. Y vamos a abordar algo, algo, que ahí hay un contenido no de la palabra de Dios en su afuera. Pero, vamos a hablar de David, un hombre que vivió cualquier situación que pueda vivir en ese hermano, de las mejores y de las peores. De vivir sin Dios, de conocer a Dios, de pecar contra Dios y de terminar su vida donde Dios le dice, te declaro soñando. a Dios. Cuando yo creo eso, me pongo atento y le digo a Dios, Señor, no te vas a llamar amigo a mí también. ¿Por qué Él va a llamar amigo a alguien cuando ese alguien se hace amigo de Dios? Esa es la verdadera posición de fe. Esa es la verdad cristiana. tengo que tener a Cristo. ¿Ven? Vivito, perdóname, puse a veces un poco así, pero para pensarlo. Tenemos vivito y coleando al ser humano de nosotros. Y no nos hemos dado cuenta, lo recibimos, le pedimos perdón al principio, seguimos adelante, tuvimos caído, levantada, estamos más o menos bien, pero no es suficiente estar aquí. es suficiente que eres una vida, ¿ven? Sos bienaventurado y te veo feliz y te veo lleno de la ofrenda que yo hice que es la vida de mi hijo para que esa vida flutúe en tu voz. ¿Qué eso está esperando Dios de mí? ¿Será que por eso no me llevo? Me falta. ¿Y a vos también? ¿Ven? David era un hombre, ahí en su composición hay 13 o 14 salmos que su contenido esencial habla de que la fricción es un componente natural de la vida del ser humano y él pasó momentos muy, muy tremendos. ¿Ven? Ahora vamos a leer ese salmo, pero antes de eso para ubicar en su contexto, David había llegado al punto que había sido designado para ser el rey, lo habían nombrado rey, pero ¿qué pasó? ¿No se acuerdan de la historia bíblica? Cuando él iba a ocupar ese rol, ¿Saúl qué hace? ¿Eh? Lo perseguí y quería matarlo. Y estaba en un estado extremo, tenía un cargo tremendo, tenía una función tremenda y tú tenías parar de ahí. Y mira lo que hizo, dice que como lo perseguía para matarlo, se fue al territorio enemigo, ¿eh? ¿A dónde se fue? ¿De dónde era el gigante goleano? ¿Finiste? Sale de de su situación allí junto con su pueblo y se tiene que meter en un territorio enemigo. Él estaba siendo perseguido, pero entró en un territorio donde lo recontra así que no, persiguiendo, porque descubrieron que era el soldado, estrella del ejército de Israel. Él había matado al gigante goleano. Él había matado al gigante goleano y ahora éste entra en ese territorio y ¿qué hacen? Con él lo mismo que hizo Saúl, lo tienen liquidado. ¿Y qué hace entonces David? Se escapa a la cueva de Adulán. Y cuando él entra a esa cueva él viene sin familia, sin comida, sin trabajo, no sé cuánto dejado encima y se mete en esa cueva creyendo que iba a haber un confuso en ese lugar. Y ahora la cosa está en la cueva aparece 400. Pero estos 400 eran que estaban huyendo del pueblo de Israel porque ellos estaban viviendo afectados y despecidos doloridos, amargados y dijeron pues vamos ya, vamos ya. Entonces ahí está David escapando a algo muy difícil sin recursos solo se habían llevado ¿saben qué señor? La espada con el que le cortó la cabeza aburrida. todo un símbolo del poder de Dios no sé cómo en su disparada pasó por ahí y dijo al sacerdote que pidió pan y dice no hay pan pero tenemos a uno acá que va a volar y se va de la espada y él se fue a esa espada y metió en una cueva si lo imaginan a un rey un hombre que supo tener de todo ahora no quiere nada nada y ahí está qué hacer y ahí es es donde tenemos que comenzar a leer lo del salvo qué hacer porque acá surge algo muy importante problemas hemos tenido tenemos y vamos a tener todos pero depende de con qué actitud de fe y sabiduría espiritual sigamos adelante porque las pruebas y las aflicciones de todo tipo de problemas y de crisis nos quieren destruir pero qué dice el Señor yo he venido para que tengas una vida destruida no él dice yo te salvé para que vos tengas una vida en construcción hasta el último día que te pongas el sol y todo el marido una vida construida construida ¿saben que Dios usa esas situaciones de crisis para glorificarse y Dios y manifestarse y para bendecir a los que confían en Él los que confían en Él de eso vamos a hablar hay muchos puntos que necesitan para hablar es el salvo 34 no sé si lo tenemos allá salvo 34 de 1 al 10 yo tengo aquí mi reina valera no sé cuál tiene vos salvo 34 salvo 34 allí está intitulado un tema un asunto dice la protección divina la presencia divina sobre cada uno de sus hijos y luego agrega el salvo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech ese rey que lo quería matar y entonces lo echó y se fue ¿y a dónde se fue? a la cueva y en la cueva ¿qué hace? ¿qué hace una persona cuando tiene problemas? ¿qué hace un cristiano? vamos a ir más directo ¿qué hace un cristiano cuando tiene problemas? ¿qué haces vos? si no querés no me lo digas ¿qué haces? o no tenés problemas todos tenés problemas que vamos a hacer pero así es como vamos a tener problemas vamos a tener soluciones si ves un hijo si ponemos en práctica la verdad de la palabra de Dios ¿qué es lo que tiene que hacer un cristiano? orar bien sí fundamental ahora a ver ¿cómo te digo? yo eso lo sabía y lo escucho mucho y hasta yo lo dije orar pero con su fe en eso algo más pero orar es una dimensión espiritual tremenda y tiene ¿cómo le explico? tiene algo poderoso que en el corazón de uno lo hace en la presencia de Dios lo hace encontrarse con Él hace que uno diga ya me oíste o no ahora si los edales son pasos prácticos porque vos tenés un problema y no sabes cómo manejarlo yo todavía estoy aprendiendo a mí me dijeron ahora entonces no se pone ahora Señor tengo que gran problema en su lado en el nombre de Jesús eso es lo que me dijeron esos son componentes importantes pero bueno el salmo enseña otra cosa y creo que hay distintas modalidades distintos pasos para enfrentar la adversidad la crisis David estaba en una crisis terminal perdiendo todo se mete en la cueva y mirá que hace número uno versículo número uno del salmo 34 dice bendeciré a Jehová en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en Jehová se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán en grande seta Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus agústrias el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende gustar y ver que es bueno Jehová dichoso hombre que confía en él temed a Jehová vosotros sus santos pues nada falta a los que le temen los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán fama de ningún bien y yo le daré algo más nunca de parte de Dios él para él no hay nada imposible él quiere dar todo esto que dice este salvo meditando meditando estos días el señor me ha enseñado cuando uno tiene una dificultad dice que se pone a bar pero con una muchas veces con un dolor con una angustia normal porque la adversidad a uno le produce un daño y uno se siente mal y porque se siente mal se pone a bar ahora David se sentía de contra en una prueba peligro de muerte otra vez pero lo primero que él hace es en su corazón declarar esto en Jehová se lo hará mi alma antes que pedir lo importante es reconocer y exaltar el nombre de Dios acordarse y declarar y el salmista hacía esto yo bendeciré y saben que hay seis características de la alabanza y quizás la vamos a hablar otro día pero es algo muy importante esto bendeciré a Jehová en todo tiempo cuando uno bendice a Jehová en general bendecimos cuando se dijo a lo lindo a lo que pasó cuando amamos bien cuando estamos mal no tenemos que hacer lo mismo Dios no tiene la culpa de nuestra desgracia lo responsable si estamos mal no es que Dios no quiera hacer nada es que todavía no confiamos en él yo estoy aprendiendo a confiar tengo que seguir aprendiendo esto pero el salmista estaba en un acuerdo perseguido de muerte y lo que hace su corazón se posicionó en esta verdad de decirle al Señor 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 yo te bendeciré todos los días de tu vida sabes que la adoración y la alabanza es una decisión personal y voluntaria él podía haberse ido llorando pero él dijo no lloro mi mero bendigo a Dios y sabe que ha llorado bastante ¿eh? increíble pero lo que él estaba viviendo era porque el Señor se lo daba y fluía de su corazón esto que estaba dentro de él porque antes de esto él pasó un montón de problemas y de todo eso lo libró el Señor y ahora estaba frente a otro problema y sin embargo él dice te voy a bendecir y no solo eso sino en todo tiempo esto que significa tiempo bueno y tiempo mal de día y de noche en mi casa y en cualquier parte todo el tiempo a mí me dijo escuchar el demonio de Beto cuando yo estuve enfermo él me saludó diciendo bendiciendo a Dios por cómo le debería de su lado hasta ahora eso es a la base cuando del corazón sale no cuando cantamos cantitos en la obra los que dirigen la música yo un tiempo dirigía hace años en la experiencia cuando empezamos ¿eh? pero pasamos al frente y saben que a veces yo me siento con ganas no sé si de caer en una risa porque veo que en vez de que haya verdadera la risa no ruido ni locura ni parada pero cuando hay gozo en el corazón la canción es diferente la actitud es diferente no necesito saltar ni tirarme al piso pero el cuerpo tiene que expresar lo que hay en el alma y el alma expresa el alma el cuerpo expresa lo que hay en el alma el cuerpo expresa lo que hay en el alma si el alma está vacía el cuerpo va a estar ahí si el alma está llena de gozo de seguridad en el Señor de confianza en el Señor que hay un gran baile el Señor está conmigo eso es su factitud la da el Espíritu de Dios ¿a quién? a aquel que adora en el Espíritu y en verdad ¿quién es el que adora en el Espíritu y en verdad? es aquel que adora en todo tiempo y agrega su alabanza estará de vez en cuando en mi boca no sé si te pasó a vos pero me suele pasar yo voy caminando por la calle a veces y me vienen ganas de cantar y canto no puedo dar o no hacer papelón o no hacer tatas que yo haga eso para que no me vean o no me vean o no me vean o no me vean o no me vean es que a veces es inevitable expresar lo que hay en el alma y no está mal que yo me canto un cantito si otros cantan más parada en la calle hacen ruido hacen de todo yo no se lo voy a matar como no decir bendito salse yo a veces voy caminando y uno puede pensar que está medio loco pero voy caminando y miro que no hace nada es que no hace nada pero si hay algún momento me pasa cuando salgo de mi casa y voy al templo muchas veces me pasa eso ¿eh? ¿por qué? porque la alabanza no es una actividad la alabanza no es poder dar manija en este tiempo son muchos los que han pretendido dar manija para que jante mejor para que salte un poco para esto para lo otro yo no estoy acordado con eso pero tampoco yo no quiero ser una pasa de uva yo quiero ser una uva hay una diferencia de una pasa de uva y una uva ¿eh? una sepa una sepa y otra uva y así es la cosa que tenés la fuente de juvencia en el Señor entonces dice en Jehová se gloriará mi alma ah acá hay para hablar un rato largo ¿en qué se gloriaba el alma? ¿en qué se gloriaba el alma? si como lo leí está bien esa es la bien Dios ahí se podría hablar en nombre de Jehová ¿qué significa Jehová? no hay tiempo no importa no a expresar lo que Dios quiere que empecemos dice en Jehová se gloriará mi alma nosotros muchas veces nos gloriamos en lo que Dios nos da ¿está bien eso? claro pero hay algo mejor aunque no me ve nada yo la amo a mi esposa aunque ella me da de todo ¿o no? ¿sabe que los creyentes tenemos que a Dios darle toda la gloria y mi perdón dice Jehová se gloriará mi alma lamentablemente el ser humano que no viene a Cristo el alma de esa persona se goza y glorifica las cosas que no poderá y hay muchas personas que viven ustedes lo viven lo ven acá así es llegar al templo y hay un panadero que están evangelizando la asistía empezó de la nada lo crearon un cáncer y sacaron el estómago está vivo trabaja como loco sabe algo de Dios viene algún mal testimonio de los creyentes y entonces tiene excusa como para que no pero lo veo trabajando todos los días de mañana hasta la noche y acumulando esto y lo otro y hacerse como no un último modelo y tiene cinco años ¿para qué el panadero necesita ser mejor? para la camioneta de trabajo ¿para qué? ¿sabe para qué? para llenar el vacío del alma que no se llena con cosas se llena con la presencia de Dios y cuando vos te llenas a la mañana teniendo relación con él te llenas su palabra por algo tu alma empieza a estar como dice aquí el pasaje me glorio en mi alma por vos por estar con vos eso es lo que el sabidurismo estaba preguntando ¿se gloriaba en Dios o que Dios estaba con él en aquel gran barrio? ahora sigue hablando dice lo irán los mansos y se alegrarán voy a salir a esto otra vez creo que voy a venir con la misma palabra compartirla con ustedes para aprender de allí pero porque el tiempo se ha ido pero la primera cosa que estaba haciendo el sabidurismo como reacción era adorar y alabar a Dios porque Dios era porque Dios se lo merecía y porque Dios le había ayudado y ahora que todavía no había llegado la ayuda de Dios él bendecía a Dios y su corazón estaba bien pero la segunda cosa que hace tremendo porque les deseo que en Samuel se habla y que hubo 400 que se fueron junto con él y estaban ahí primero él en vivo y en directo alaba y adora al Señor pero segundo ¿saben lo que hace? se pone a enseñarles a los otros que tenían que hacer para enfrentar y le dicen busqué a Jehová y él me oyó y no solo me oyó sino que me libró lo sacó a los temores y a los angustias y hay muchas razones humanas para seguir en angustias pero de todas las angustias te puede vibrar el Señor porque hay personas que sufren de justistas y cosas y cosas que uno dice y yo que no se ve algo de esto bueno en el mundo en el que vivo las cosas están así pero no hay derecho a que el corazón no le puse enferme teniendo angustia teniendo temores dice este pueblo le clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias vaya si no tenía angustia pero vaya si no se que no sin angustias de Dios cuánto se le fueron las angustias cuando adoró a Dios y cuando se puso a ocuparse de los otros cuatrocientos desgraciados que estaban mal y le dice venga haga lo que yo hice y me dio la ciudad yo busqué escuchó encontró y le libró y ahí sigue un montón de cosas pero voy a mencionar una más dice el verso el 7 dice no solo me libró las angustias sino que escribe acá declara el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los del fin vos sabes que tenés al ángel de Dios yo viví siendo cristiano sin tener conciencia y sin creer que Dios tenía para mí alguien especial y esto no es el verso de hablar de una doctrina en cuanto a ángeles esto tiene que ver con que el que recibe a Cristo Cristo le da el Espíritu Santo y lo bautiza en el Espíritu Santo que no es ninguna experiencia emocional es un hecho espiritual que cambia la sustancia interior del alma de la persona la mente las emociones y la voluntad y esa persona cambiada por Dios es alguien que está consciente que tiene al ángel de Dios junto con él cada día y eso es garantía que tenemos al Espíritu de Dios cada día y si tenemos al ángel que nos guarda no vamos a tener problemas si ahora pero vamos a salir del pueblo como salió David como salió Pedro cuando lo metieron en casa y la iglesia se puso a orar y adorar a Dios y que pasó lo abrieron las puertas y los soldados que pasó con Pablo y Silas cuando estaban también en una prisión que hicieron que estaban haciendo estos muchachos estaban orando y cantando alabando a Dios y cuando ellos hicieron eso que pasó las cadenas se rompieron las puertas se abrieron uno se quiso matar él es lo que evangelizó después evangelizó a toda la familia del carcelero lo que era una ruina lo que era una cosa tremendamente negativa se convierte en una cosa hermosamente positiva Dios usó su amor su misericordia su poder para ayudar a Pedro para ayudar a Pablo para ayudar a Beto para ayudarme a mí para ayudarte a vos también pero no te olvides de contar las cosas que Dios ha dicho a vos no te olvides de contar dice la vida no te olvides de contar ninguno de sus beneficios yo vería a veces que tengo que arrepentir porque me olvido de algo de eso pero tenemos que contar hermano hay beneficio de Dios para cada uno de nuestras vidas a tal punto que como termina diciendo esto ya cerramos los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien así una cosa ahora vamos ahora pedir al Señor que te guía a vos cuál es el bien que te falta ¿sí? ¿cuál es el bien? alguien puede decir estoy enfermo quiero saludar alguien puede decir no tengo trabajo necesito trabajo alguien puede decir mi familia está un desastre y sufro con desposa con desposa el mal es de mental la presencia Dios quiere convertir eso con bien lo dice y lo hace y tenemos testimonio de eso entonces te sugiero que tengamos un ratito de oración para que aprovechemos a poner prácticas en el sermón de esta mañana algo en el sermón que dice viene al Señor y el que confía en Él y que pegue a Él no tendrá falta ningún bien ¿eh? hace un ejercicio de fe confiar más o más porque sabe que la confianza se desarrolla ¿eh? de menos a más y a veces uno confía en una persona pero tú la persona te defraudas Dios no te defrauda en tu alma tenemos que confiar plenamente no sé si corresponde pero es igual ciegamente mejor dicho credulamente ¿eh? confiemos credulamente en Él y Él hará eso dice en el versículo de la Biblia confía en mí y yo haré ¿querés que haga algo en tu vida? inclina tu cabeza tomate un ratito para conversar con Él abrir tu corazón si ya el Espíritu de Dios te dijo algo ¿por qué eres el que convence el pecado la justicia y el Espíritu porque el Espíritu es el que revela Cristo porque el Espíritu es el que revela el parábola no lo que nosotros hablamos es el Espíritu el que revela la Cristo el Espíritu del Señor está aquí el Espíritu del Señor es la forma del Señor porque dijo estoy todos los días de mi vida voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo no llegó el fin del mundo todavía está abierta la gracia de Dios todavía hay posibilidades de que aunque tenemos derrota seamos más que vencedores por medio de Cristo aunque tengamos sufrimientos los sufrimientos no saluden nuestra alma nuestra alma se limpia con la sangre de Jesús así lo dice la palabra el que se acerca confiesa arregla la sangre de Jesucristo lo limpia de todo pecado y de toda maldad gracias Señor en esta mañana porque nos trajiste aquí con un propósito bueno muchos propósitos el otro día que mencionamos haría una lista la alta pero si querés te digo los Señor vos me trajiste aquí para que aprenda a adorarte en espíritu y en verdad y a declarar que sos grande sos poderoso y sos fiel y te digo y te digo en segundo lugar si me trajiste acá es porque vos me mandaste para que diga lo que dije y si lo que yo dije no vino de vos borralo pero confirma la palabra confirma la palabra en el alma de cada uno de mis hermanos ¿qué palabra te dice Dios? quizás te diga aprende a confiar en mí porque confías pero ahora aprovecha esto el salvista dice gustar y ver quién es Jehová vamos a gustar esta semana a Dios vamos a ver a Dios en acción bendiciéndonos y bendiciendo a las personas que van al lado y pudiendo ser bendición para otros vamos a ver este es Dios y el que está en Dios vive esta realidad Señor en el nombre de Jesús te pido que sigas revelando la palabra personal que cada uno de nosotros necesitamos hoy y hacemos silencio para que el alma pero también hacemos silencio para estar en pecan antes hoy queremos conocer de más Señor hoy queremos que tu gloria se vea en nosotros te dejamos todo el lastre de nuestras debilidades a tu pieza te confesamos cada uno el pecado porque todos somos pecadores y gracias porque tu sangre nos limpia de esos errores de esos pecados y de esa maldad pero además y finalmente la palabra no volverá vacía sino que hará una obra en nosotros que nos va a cambiar en esta semana porque acá no venimos a escuchar la palabra de hombres venimos a escuchar la palabra de Dios abrí tu Biblia en esta semana vuelve a leer el sal encontrate con Dios pedirle perdón si no confiabas en él porque no hay nada peor que ser desconfiado no hay nada peor que ser desagradecido y no corresponder a un Dios tan amoroso tan glorioso que debía contener aquí en la tierra representante lleno de gloria de poder de plenitud de vida como dijo Jesús perdonamos Señor perdonamos como iglesia también porque a veces Señor nuestras iglesias pasan por etapas difíciles bueno es normal a Jesús le pasó lo mismo a la iglesia primitiva le pasó lo mismo pero aguardamos el tiempo de la manifestación preciosa de los hijos de Dios Señor gracias porque voy a ver en esta comunidad y en esta iglesia la manifestación no de hombres sino de hombres y mujeres que Dios los glorifican que Dios los usa para su gloria que Dios los usa para amar a los que están en aflicción que Dios los usa para enseñar a otros a aprender a confiar como el Señor San Vista vengan y ven acá lo que estamos haciendo es buscando a Dios no una religión no un favoritismo lo que queremos es a Dios Señor gracias por perdonarnos y gracias por abrirnos las puertas de tu misericordia y gracias porque en esta semana tú nos ayudará a tener los ojos abiertos para ver tu gloria y tu poder en el nombre de Jesús lloramos creyendo en que lo que dijiste es verdad y lo vas a hacer amén y amén amén sí díganlo ¿qué? ¿qué es el creciente? estamos en familia estamos en casa es para decir amén ¿qué habrán dicho los crecientes cuando salió caminando pero no pasa nada no cuando Dios estaba y ahora somos impactados por eso amén y amén y apríbanse a creer mejor en esta semana y después lo cuento tenemos un pequeño momento administrativo cortico